¿Sabías que se puede modificar el centro de notificaciones de tu teléfono Xiaomi, Redmi o Poco para que esté a color o a blanco y negro sin necesidad de descargar ninguna aplicación, sin descargar ningún tema y sin necesidad de que seas root? Pues si quieres saber cómo hacerlo, no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Así es, como lo escuchaste al inicio, pues vamos a modificar ese centro de noticias, de notificaciones de la parte de arriba para que nos aparezca o a color o a blanco y negro. Ahí donde te llegan las notificaciones de tu WhatsApp o de tu Telegram, de tu Instagram o de alguna aplicación secreta que estás utilizando, pues cuando te llegan las notificaciones te suele aparecer, así como tú lo puedes ver, a blanco y negro cuando tenemos los teléfonos de Xiaomi. Sin embargo, lo que no sabías es que estas pueden ser modificadas, ya sea que a ti te guste más a blanco y negro, así como se suelen ver, y tener un look más de acuerdo al tema con el que estás personalizado tu teléfono. O quizás tú seas uno de los que nos gusta un poco más colorido y también personalizarlo un poco más con el tema que estamos utilizando. Pues sea cual sea tu gusto, hoy vamos a aprender a cómo modificarlo. Y para hacer eso es bastante sencillo. Como te dije al inicio, no vamos a descargar absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es irnos a las configuraciones. Vamos a ir todos juntos a las configuraciones. Espérate que antes que te salgas de este video tienes que darle en suscribirte. Muy bien, ya estamos en configuraciones. Ahora vamos a deslizar hasta donde dice notificaciones y centro de control. Ya lo identificaron, ¿verdad? Una vez allí, vamos a ir a las letras donde dice barra de notificaciones. Una vez que estamos allí, nosotros vamos a ingresar y ahí tenemos dos opciones. Una que dice Android y otra que dice MIUI. Muchos me habían preguntado, ¿para qué sirven estas dos opciones? Pues hoy llegó el día de responderlo. Cuando tú lo activas en Android, las notificaciones de la parte de arriba, como puedes ver, están a blanco y negro. Pero si luego la modificas a MIUI, ahí puedes darte cuenta que ha cambiado las notificaciones a colores. Ahora tus notificaciones de WhatsApp, Telegram y otros se van a ver de acuerdo al color de la aplicación. ¿Cuál de las dos prefieres? Déjamelo aquí en los comentarios que te estoy leyendo. Y si te gustó este video, espérate. Dale manito arriba. No te cuesta nada, pero me ayuda mucho. Y si dejas un comentario, YouTube va a recomendar este video a más personas. Nos vemos la próxima. Yo soy Fer Zavala. Chao, chao.